Quiero que seas la noche, solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible, nos llenará de dolor Aléjame, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Tu eres la noche del deseo Y si no guardo el secreto Y voy a pagar con mi vida por esta estación Quiero que seas la noche, solo un recuerdo 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 Quiero que seas la noche, solo un recuerdo